Las horas no transcurren igual El ruido de la ciudad parece molestarte más Y tú, ya no te dignas hablar Y todo aquel, ya no deja de preguntar Tu nombre, escrito en mi piel Escrita mi piel Estas amas, solte mi piel, solte mi piel No me encanta, escrita mi piel, solte mi piel Estas amas, solte mi piel, solte mi piel Sabes que pasamos cuentos, no se quieren marchar Pero si lo quedan los huecos, siempre veo chacar Y tú, ya no te dignas hablar Y todo aquel, ya no deja de preguntar Tu nombre, escrito en mi piel Estas amas, solte mi piel, solte mi piel Tu nombre, escrito en mi piel, solte mi piel Estas amas, solte mi piel, solte mi piel Estas amas, solte mi piel, solte mi piel Estas amas, solte mi piel, solte mi piel El ruido de la ciudad parece molestarte más Y tú, ya no te dignas hablar Y todo aquel, ya no deja de preguntar Y todo aquel, ya no deja de preguntar Y tu nombre, escrito en mi piel, solte mi piel Estas amas, solte mi piel, solte mi piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!